Impecable presenta Seguridad Inteligente en Impecable Radio Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Carlos Checo Que viene desde los headquarters de Prevantec Grupo 4.0 Si usted quiere saber algo En torno a la seguridad de su hogar, de su familia Yo no conozco a nadie más Yo tampoco Cuando usted se pone preocupado porque lo están siguiendo O porque cree que se le van a meter en su propiedad Sea casa o negocio Llámese a Carlos Checo 829-475-400 Carlos Checo, ¿cómo estás hermano? Saludos, saludos a todos ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo anda el panorama? Vamos bien, vamos bien, gracias a Dios Eso tiene que saber de seguridad No lo mata nadie Buenas noches a todos Tranquilo, me gusta Siente bien Yo tengo varios amigos así como Carlos Checo Así que son escuetos Y que ellos están observando en todo momento Nada lo mata, nada le apasiona Pero lo tienen todo bajo control Yo creo que tú sepas Ahora, una mosca se mueve Y él te dice Se movió a las 7.35 con 44 segundos Yo creo que tú sepas que Carlos Checo Cuando entra aquí ya escaneó a todo el mundo Ya lo sabe Más fácilmente hasta Tiene un equipo trabajando En la supervivencia Un avanzado En la depuración también Ya lo sabe Carlos, ¿qué tenemos para hoy? Mira, vamos a hablar de algo Que nunca hemos tocado el tema aquí Y es de la mochila de emergencia O la mochila de las famosas 72 horas ¿Qué? Es algo que se usa en muchísimos países Para temas de emergencia Sí Para catástrofes especialmente Catástrofes naturales Ok Pero también para viajes y excursiones Ok Y son las cosas que tú debes tener en una mochila Que te garanticen esas primeras 72 horas de supervivencia Si algo te llegara a pasar Mira, buen, pero buen tema Buen dato ¿Cuáles son esas cosas? Esos elementos que debemos tener en la mochila de emergencia Que es la mochila de 72 horas Primero tener botella de aguas Bien De agua para tener agua potable Bien, perfecto También podemos tener un botecito de una cosa que venden en la farmacia Que es para purificar el agua Purificar el agua Que son gotas Exactamente Para que tú puedas tomar agua de cualquier otro lado Parece cloro Y tú le estás purificando automáticamente Ok ¿Qué otro elemento? Tenemos que tener alimentos enlatados Ok De fácil comida Ok También por internet Usted puede conseguir un tipo de comida Que cuando tú abres el empaque Y ellos vienen preparados Y tienen un cierto Como que calienta también al mismo tiempo Ah, pero mira Excelente Y lo puedes utilizar Ok Un kit rápido de primeros auxilios Donde tú tengas gasas, curitas, vendajes y alcohol Antes de ir a yodo Sigue viniendo Antes de ir a yodo Yodo es bueno para desinfectar Ok Es importante también tenerlo Y el mentiolé Bueno tenerlo mentiolé Y mentolátum Viva por uso todavía El mentiolé lo quitaron No, por eso lo venden Lo siguen vendiendo El mentiolé anaranjado Ah, no, no El anaranjado no ¿Qué pasa? No, ese no, ese no Ese lo quitaron Mira, siempre es importante tener una navaja Siempre es importante tener unos guantes de trabajo Para tú tener que agarrar cosas que te puedan lastimar en la mano Ok El cargador del celular Sí O un power bank Una batería de estas que se están usando ahora mismo Exacto Tener medicamentos que tú tienes que usar a diario Para en dado caso de que tú te pases unos días incomunicados Tú por lo menos tienes tu medicamento Esa estima de las comidas y los medicamentos Siempre tienen que ir verificándolo en la mochila Para que le des rotación Exacto Para en caso de que tenga que usar esa mochila de emergencia No tenga su producto vencido dentro de ellas Mira, aguantate Importante tener una linterna Importante tener un encendedor Ojo, no fósforos Porque si te mojas Ya se pierden Exacto La encendedora es lo mejor Tener una cuerda Ok Tener una linterna Específicamente para cuando tengas que Alumbrar durante la noche Una capa impermeable Una manta para frío En caso de que haya situaciones de mucho frío Claro Mira, hay muchas personas que dicen Y yo le voy a dar uso a eso Bueno, pero tú puedes ir en un momento Para una excursión A una montaña Yo conozco personas que se han desaparecido Sí Y duran un día buscándolo Pero si tú tienes un pequeño voltico De supervivencia Porque recuérdate Si tú vas a una excursión Y tú te desapareces El tiempo de búsqueda se activa más rápido Porque las personas te van a extrañar Claro Y es imposible que tú aparezca Entre las primeras 24 o 48 horas Claro ¿Por qué se dice de 72 horas En la mochila de emergencia? Porque si es un desastre natural Si es un terremoto, por ejemplo Tú puedes durar Más 72 horas o más Incomunicado Algo que también debe tener La mochila de emergencia Es un pito Ay, sí Un pito Que eso es muy importante Inclusive, señores Mire, en temas de emergencia Hay muchas personas Que utilizan un pito de llavero Así es Usted se pierde Lo andan buscando Pasa algo Usted pita Y eso se oye a distancia Y si estás en una montaña Y si estás en una montaña Te van a escuchar de lejos Si estás en un derrumbe Que no puedes salir También te van a escuchar Mira, excelente Excelente opción Para nuestra audiencia Tener la mochila De las 72 horas Preparada para cualquier tipo O de excursión O de cualquier situación Que pueda suceder Así es ¿Dónde te encuentran Nuestra audiencia Carlos Checo A través de redes sociales Y número WhatsApp? 829-475-400 Y en redes sociales Como Carlos Checo Bueno, pues no nos queda Tiempo para más Por aquí mismo Nos despedimos, profesor Guau, que cosa tan grande Un programa tan bueno Muy bueno De pedirlo así De esa forma, profesor Sí, profesor Bueno, nos vemos mañana Si Dios quiere Cuídense mucho Gracias por ratificar Que no tenemos competencia Que tengan una noche Netamente impecable